¡Qué hambre tengo! ¿Qué pasa aquí? Bájate, pesas mucho. Uy, ¿quién está hablando? No veo a nadie. Soy yo, pequeña. ¿Quién? ¿Quién es? ¿No me ves? Pues estoy justo delante de tus ojos. Eso lo dirá usted, pero yo no veo nada. Te ha llevado un susto, ¿verdad? Ya lo sabe usted bien. Cualquier se asustaría si se mueve una rama sin esperárselo. Pon atención. ¡Ajá! ¿Y cómo puede cambiar de aspecto tan maravillosamente? Te asombra, ¿verdad? Sí, yo puedo adquirir el color de las cosas que me rodean y así mis enemigos no pueden verme. Mira, a ti la naturaleza te ha dado un aguijón para defenderte. Y nosotros nos defendemos de nuestros enemigos haciéndonos invisibles. ¿A qué es fantástico? ¡Sí! Y además lo hace usted estupendamente. ¿Sabe una cosa? Me gustaría darle un susto a mi amigo Willy. Pero primero le tengo que buscar. ¿Puede esperar un momentito, por favor? Vale. ¿Qué cruz tengo con esta malla? Ya se ha vuelto a escapar. ¡Ay! ¡Ay! ¡Me haces daño! ¡Qué raro! Me estoy imaginando que alguien me hable. Sí, sí. Uy, he sido yo. Bájate, que pesas mucho. ¡Uy! ¡Ay! Yo creí que estaba encima de una hoja. Ahora ya no entiendo nada de nada. ¿Has visto? ¡Uy! Una hoja que hable. Pon atención. ¡Uy! He debido quedarme chiego. No. Tus ojos están perfectamente bien. Soy una pequeña mariposa que tiene aspecto de hoja. ¿Comprendes, hijo? Si supiera el susto que me ha dado, es que una hoja que habla no se encuentra todos los días. Y todos no tienen la misma facilidad que yo para adaptarse a la naturaleza. Lo creo, lo creo. Quisiera pedirle un favor. ¿Qué clase de favor? Verá, yo tengo una pequeña amiga que se llama Maya y es una abeja. Ella me da muchísimos disgustos y me encantaría darle un pequeño susto, ¿sabe? Igual al que usted me dio a mí. Me encantaría. Siempre estoy dispuesta a gastar bromas. Vamos, te ayudaré. ¡Uy, qué divertido! ¡Willy! ¡Willy! ¿Dónde estás? ¡Willy! ¡Ahí viene! ¡Puede verla! ¡Ahí está! ¡Maya! ¡Maya! Quiero presentarte a un insecto que acabo de conocer. ¡Uy, qué casualidad! Yo también te quiero presentar a un nuevo amigo. No sé a quién te refieres, pero cuando conozcas a mi nuevo amigo se te pondrán los ojos como platos. Pues espero que tú no te desmayes cuando veas al mío. ¡Oiga! ¡Ya puede venir! ¿A dónde se ha ido? ¡Ay, ya no lo veo! ¡No importa! ¡Mientras te presentaré a mi nuevo amigo! ¿Por qué se habrá ido? ¡No lo entiendo! ¡Uy! ¿A dónde se ha marchado? ¡No le veo! ¡No me parece de buena educación el que se haya vuelto a esconder! Quería presentarte a mi buen amigo. ¿Será esto? ¡No, no! ¡No es! ¡Esta es una rama de verdad! ¿Por qué no dice algo para que yo... ¿Eh? A ver aquí. ¿Y aquí? ¡Ay! ¡Ay! ¿Dónde está? ¡Diga algo! ¡Ah! Primero me dice que sí, y luego desaparece. La Barbarita. ¡Ah! ¡Willy, Willby! ¡Allí, detrás de ti, Willi! ¿Detrás? ¿Detrás de todo? Aquí, bueno. ¡Gracias! ¡Oh, no, Willi! ¡Vallá! ¡Ay, Maya! ¡Fuera de aquí! ¡Socorro, socorro! ¿Por qué no ayudan a mi amigo Willy? ¡Es que no hay nadie! ¿Qué puedo hacer? ¡Socorro, socorro! ¡Un avispón! ¡Un avispón! ¡Así es! Soy el terrible avispón, así que quitaros de en medio. ¡Claro que sí! ¡Ya puede pasar! ¡Ya puede pasar! ¡Lo mismo te digo! ¿Comprendes? Largo de aquí o utilizaré mi terrible aguijón. ¡Disculpe! ¡Disculpe! ¡Huele! ¡Huele! ¡Me mamá! ¡Me mamá! ¡Me mamá! ¡Está ahí! ¡Ay, ay, ay! ¡Maya! ¡Maya! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Maya! ¿Te acuerdas de lo que aprendimos en la escuela de la señorita Cassandra? ¡Que existen grandes avispones que matan a las abejas y luego se las comen! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¿Por qué no hemos puesto más atención, Maya? Ahora solo nos queda la esperanza de que todo termine pronto. ¡Porque nuestro fin ha llegado, amiga Maya! ¡Estoy seguro! ¡Ay, ay, ay! No, no, no comprendo. ¿Cómo puedes hablar tanto, hijo? Bueno, mientras hablo sé que estoy vivo aún. ¿Comprendes? Amiga mía. Eh, vosotros dos, escuchadme. ¿Conocéis bien esta zona? ¿No podéis hablar más claro? Solo saben temblar. Escuchadme, soy forastero en esta región y necesito urgentemente un guía. Bueno, si apreciáis vuestra vida, será mejor que dejéis de temblar y me guíéis. ¿Lo habéis entendido? Sí, sí, señor, que lo haremos, lo haremos. ¿Cómo? Repite eso que acabas de decir. ¡Ay, he dicho que lo haremos! ¡Ah! Me gustas, muchacho. Te has dado cuenta enseguida de lo peligroso que soy. Sí, sí, señor, sí, 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 sí. Bueno, vosotros dos. Tengo que hacer un recado, pero os tenéis que quedar aquí quietecitos. ¡Me han salido muy bien! Nadie se ha dado cuenta de que en realidad no soy ningún avispón. ¡Ya no me puede pasar nada! ¡Hurra! ¡Hurra! Ellos creen que soy un avispón de verdad y tiemblan con hojas aguitadas por el viento. Me gustaría probar cuántos más pueden picar en el engaño. ¡Vámonos! ¡Adelante! ¡Venga! ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Dónde estáis! ¡Disculpenos, pero nos temblan mucho! ¡Levantaros enseguida! Dad que bien sabéis levantaros. Si pretendéis engañarmelo pasaréis mal. ¿Los comprende? ¡Sí, señor jefe! ¡Entonces adelante! ¿Me cierras el camino? ¿Y tú también a mí? Cuando dos se encuentran en un camino tan estrecho, uno debe ceder. ¿Y por qué yo retroceder tú? Me parece que no he oído bien. Bien, probablemente no sabes con quién estás hablando. ¡Oh, sí! ¡Uy, qué susto, un avispón! Pídemelo diciendo, por favor, señor avispón. Bueno, ¿qué decides? ¿Me dejas pasar o te perforo con mi aguijón? ¡No, no pase usted, señor avispón! Bueno, entonces apártate y no echarme tanto. Sí, naturalmente, claro que sí. Apártate para que podamos pasar. Con mucho gusto, naturalmente, naturalmente. Así, por favor. Así me gusta. Tengo mucha hambre. Voy a comer algo. ¡Ay, no les va a comer a nosotros! ¿A vosotros? ¿Por qué? Porque los avispones comen abejas. ¿Eh? Ah, sí, claro. Pero haré una excepción con vosotros. En primer lugar, me sois simpáticos y además os necesito como guía. De verdad, señor jefe. Pero no puedo garantizaros nada, pequeñajos, si empezáis a machacarme los nervios. ¿Me habéis comprendido? Sí, comprendido, señor jefe. ¡Eh, marchaos de aquí! ¡Una mis avispones! ¡Ay, qué es un arraso! ¿Hacéis bien en desaparecer? ¡Venga, venid enseguida a vosotros! ¡Ah! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¿Qué pasa? ¿No queréis comer conmigo? No, las abejas no comemos hojas ni cosas verdes. Solo comemos miel, señor jefe. Y además quisiera que me sacara de dudas. Que yo sepa los avispones tampoco comen cosas verdes. Ah, sí, es verdad. Pero es que no me encuentro muy bien y el médico me ha recetado verduras. Bueno, ya os podéis marchar. ¡Hasta la vista! No lo sé, Willy, pero esto resulta cada vez más raro. Ni siquiera tiene alas. Es un avispón muy extraño. Quizás sus alas están averiadas y las ha llevado al taller. Eso creo yo, sí. Me parece que me están siguiendo y se complica la cosa. Yo creo que quiere escapar de nosotros. ¿Estáis aquí otra vez? ¿Qué queréis ahora? Nada especial, señor jefe. Eso es lo que más yo y yo quisiéramos hacerle una preguntita. ¿Tiene usted calor? Espero voy a darle un poquito de aire fresco, ¿sí? ¡Ay, sí, qué bien! Vale, ¿qué queréis saber? En la escuela hemos aprendido que los avispones son algo así como abejas grandes. Por consiguiente, tiene que tener alas. Eso tiene fácil explicación. Las he dejado en casa por razones privadas. No me diga que los avispones pueden quitarse las alas. Naturalmente. Pero eso no está de acuerdo en absoluto con las costumbres entomológicas. No seas descarado y cállate si no quieres que te pique. No, está bien, pero ya que estamos hablando de picar, aún no he visto su aguijón. A lo mejor también se lo ha dejado en casa, no sé. ¡Eh, qué par de frescos sois! ¡Haced el favor de marcharos de aquí! ¡Dómalo, señor jefe! ¡Os he dicho que os vayáis! ¡No me pongáis furiosos! Y no me sigáis si no queréis que os pase algo malo, ¿eh? Ese es mi castigo. A lo mejor exagerad un poco con lo de jefe. ¡No! ¡Que vienen los avispones! ¡Ay! ¿No teníamos la atención, señor jefe? ¡No era necesario que me diesen de vuelta! ¡Qué prisa! ¡Qué prisa! ¡A esconderse! ¿Tú lo comprendes? ¡Sí! ¡Señor jefe! ¡Hola, señor jefe! ¡Señor jefe! ¡Señor jefe! ¡Hola, señor jefe! Aquí estoy, vení. ¡Vosotros también tenéis que esconderos! ¡Os verán si os quedáis fuera! ¡Os aseguro que con ellos no se puede bromear! ¡Venid! ¡Venid aquí a esconderos conmigo! ¡Sí, sí, ya vamos! A lo mejor es una tía suya con la que no se habla, ¿no? Ya sabe que hay parientes que... Creo que se va. Un avispón de verdad impone respeto, ¿eh? ¿Qué? ¡Qué plancha! Sí, sí, era mi tía Emilia, una persona malvada. Probablemente iba al mercado como todos los miércoles. ¡Ay, no sé! Buenos días, ¿es usted el avispón tan peligroso del que habla todo el mundo? Eh, sí, ese soy yo, peligroso y famoso, pero sobre todo peligroso. Escúcheme, escúcheme con atención, el jefe de la orilla del bosque soy yo, ¿me comprendéis? ¿Ah? Y si encima eres descarado o poco amable con todos los insectos, ya verás que pronto te mando a hacer gárgaras. Sí, señor, dale, dale. Me sorprende tu forma de hablar conmigo. ¿No sabes que una picadura de mi aguijón basta para matarte? Si crees que te tengo miedo, podemos emprender una lucha para determinar quién domina en el bosque. ¡Mira! ¡Mira! ¡Nya, ña, ña, ña! ¡Ahí están! Bueno, 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 ¿qué ocurre aquí, eh? El señor avispón y este otro señor quieren medir sus fuerzas para saber quién es el jefe del bosque, ¿sabes? ¿Qué dice? ¿Este contra el avispón? Bueno, no es que me apetezca demasiado luchar. Puedo renunciar a esa pelea si te vas voluntariamente a avispón. ¡Mmm! Tú debes estar cansado de la vida, ¿no? ¡Fíjate en mi aguijón! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué has dicho, amigo? A mí no me vengas con cuentos. Tú no eres un avispón. ¡Ja, ja, ja, ja! Como los avispones son muy peligrosos, pensabas que sería buena idea hacerte pasar por uno de ellos, pero por mucho que menees tu trasero no saldrá ningún aguijón. ¡Ja, ja, ja! Bueno, vale, ya que usted lo sabe, se lo puedo decir también a los demás. No soy un avispón, ni siquiera tengo ala. ¡Ja, ja, ja! ¿Con qué sé? Es una verdadera pena que me haya descubierto. Todo marchaba tan estupendamente... ¡Me di cuenta enseguida! ¡Qué tipo tan astuto! ¡Ah! En realidad no es una mala idea si puede proteger a su dama. ¡Sí! Claro, claro, muy bien pensado, muy bien pensado. Si los demás creen que es un avispón, no se atreven a meterse con él. ¡Ah! ¡Ah! A mí no me parece bien que no se haya engañado tanto tiempo. Solo está haciendo teatro y yo he creído todo lo que ha dicho. Bueno, pero al menos os he impresionado, lo cual me alegra mucho. Y si no hubiera venido el saltamontes a descubrirme, mi estratagema habría dado resultado. Ya se me ocurrirá alguna otra cosa. ¿Cómo? ¿No pensará usted que vamos a caer otra vez en la misma trampa? ¿Es que no le da vergüenza engañar así a la gente, señor mío? ¡No, no! Me temo que lo cogerá. ¡Ay! ¡Flip! ¡Hay que ayudarte! ¡No podemos! ¡A salvo! ¡No podemos ver cómo se lo traga! ¡No, no, Maya! ¡Quédate aquí! ¡Eh tú, buñuelo de viento! ¡Acércate ahora mismo! ¿Yo? Ahora tendrás ocasión de probar tu valor liberando a la mariquita del pájaro. Nosotros no podemos hacer nada, pero los pájaros tienen miedo de los avispones. Al menos lo puedes intentar, digo yo. ¡Exacto! Por favor, por favor, vaya usted y espante al pájaro. ¿Pero cómo, hijita? Muy sencillo. Acércase mucho al pájaro y luego pon la cara de salvaje que nos puso antes. Sí, sí. Eso es muy fácil decirlo. Después de todo arriesgaría mi vida con ello y solo tengo una. Seguro que saldrá bien. Acuérdese del miedo que le teníamos y los demás también. Si consigues que el pájaro crea que tú eres un avispón, todo el mundo lo creerá también. ¡Venga ya! Pero... es que... No lo piense tanto. Después será demasiado tarde. Meter miedo a unas pequeñas abejas no era muy difícil, pero a un pájaro tan grande... ¡Uy! Así puede demostrar lo valiente que es. De acuerdo, lo intentaré. Pero os voy a pedir un favor que espero que cumpláis. Sí, sí. Pero vaya primero. Si el pájaro me come, tenéis que decir a los demás lo valiente que he sido. Tenéis que saber que he montado toda esta farsa solo porque mi familia piensa que soy muy cobarde. ¿Me comprendéis? ¡Vete ya! Sí. Te lo prometemos, pero hazlo de una vez. Pájaro, ¿qué estás haciendo ahí, eh? ¡Oh! ¡Estás demasiado lejos! ¡Tienes que acercarte más! ¡Maldito pájaro! ¿Quieres darte la vuelta? ¿Es que no ves quién soy? ¡Sí! ¡Mírame bien! ¡Mira! ¡Soy el peligrosísimo avispón! Estás fingiendo no tenerme miedo, pero en realidad tiemblas como una hoja ¡Sí! ¡Lo puedo ver muy bien! ¡A mí no me engañas! ¡Mírame bien! ¡Hace mucho que no me encuentro con un pájaro tan duro! Tienes que tenerme miedo, hombre. ¿Ya sabes cómo es mi aguijón? ¿Quieres conocerlo de cerca? ¡Sí! ¡Contéstame! Puede que ese pájaro no conozca a los avispones ¡Vete! ¡Vuela ya o te pico! ¡Sí! ¡Enfádate! Ten cuidado, te digo que voy! ¡Que voy! ¡Que voy! ¡Y te picaré! ¡Ahí va! ¡Ha huido! ¡Que'l esposo! ¡Vamos! ¡Es esto de la mano! 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 ¡Es ti heroín! ¡Por fin de loco! ¡Ahí va! ¿Y ahora porque te desmayas? ¡Imagínate con la gran hazaña que acabas de hacer! ¿Quién tiene tanto valor como tú? ¡No tiene por qué fingir! ¿Eh? Aún no lo puedo creer. De verdad que no le he tenido miedo. ¡Suscríbete!